Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach y en esta ocasión les voy a compartir los horóscopos angelicales para nuestro querido escorpión de la semana del 6 al 12 de septiembre. Vamos a ver para esta semana, mi queridísimo escorpión, qué es lo que te dicen los ángeles. Mira, mucho amor a tu alrededor. Eso es bueno, eso es lindo, eso es muy positivo, ya que es precisamente del amor, de lo que puedes tomar, la energía que te hace falta, ya que vas a tener ocasiones de molestarte, de enojarte. Mucho cuidado con no molestarte, con no enojarte demasiado. Mucho cuidado con no decir o hacer cosas por impulso, ya que eso te puede traer muchísimos problemas. Dentro de las cartas positivas, fíjate que si tú tienes una pareja, es un muy buen momento para estabilizar esa relación, ¿ok? Es un buen momento para complementarte como hombre y mujer o como mujer y hombre o como pareja, ya que definitivamente esto está hablando de una integración entre dos personas que se aman o de dos polaridades, es decir, la polaridad masculina, la polaridad femenina. Si estuviéramos hablando a nivel individual, hablaríamos de que es un momento de gran equilibrio. Si estamos hablando de pareja, estamos hablando de una pareja integrada. Si estamos hablando de que no tienes pareja, entonces este es un muy buen momento para conseguirlo, ¿ok? Nada más que es muy importante que vibres en encontrar el amor y que no andes buscando, porque realmente cuando buscamos así tan abiertamente es cuando menos encontramos. Por el otro lado, el divino arcángel Rafael, una carta más del amor, algunas situaciones de cambios, algunas situaciones no tan positivas. Sin embargo, lo que te va a sostener en este momento, justamente mi querido escorpión, es que no te dejes llevar por la ira, es que no te dejes llevar por los impulsos y que te mantengas en tu centro, lejos de provocaciones. Por el otro lado, aquí tenemos algunas runas y, bueno, importante, momentos en donde necesitas no hacer más compromisos de los que puedes afrontar. Y aquí nos estamos refiriendo desde a hablar o hacer unos compromisos verbales de te voy a prestar tanto dinero o vamos a hacer esto si no lo vas a cumplir, porque es muy importante cumplir las promesas, tener una buena administración y no gastar de más y sobre todo también dejar el pasado en el pasado, porque hay tiempos de prueba que también te marca Uriel, que en un momento dado Uriel salió en las cartas. Como sabemos, en este momento tu querido Barquiel es el regente de escorpión. Sin embargo, el que te salió en las cartas es Uriel y Uriel siempre que salen las cartas nos muestra mucha inspiración, mucha creatividad, pero también pruebas. Así que estas pruebas solamente las vas a poder afrontar si dejas el pasado en el pasado, mi querido escorpión, para que puedas expandir tus alas. Por ahí, al final de este mensaje, un ángel te va a transmitir un regalo, un mensaje. Te dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que entra y recuerda que todos los martes nos vemos en sesión Facebook Live en punto a las 7 de la noche, en Ariadna Tapia, Ángel Ologa. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la semana que entra.